Todo parece indicar que a un actor lo corren y es el protagonista de la historia que ha conquistado a mucha gente. Bueno, de eso y más hablaremos a continuación. Hola, faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderlo saludar a primera hora. Tenemos mucha información, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que vamos a arrancar porque habrá nueva temporada, nueva temporada de la Casa de Papel. Y es que bueno, está ya lista la cuarta temporada. Eso será a inicios del próximo año. Pero según lo que se ha confirmado, la Casa de Papel tendrá quinta temporada. Y estos episodios van a comenzar a rodarse en el 2020. La cuarta ya está lista. Esa sale en 2020, pero en 2020 se va a grabar la quinta. Todavía pendiente del estreno, la cuarta temporada resolverá los misterios que deja el final de la tercera parte. La quinta volverá a contar con Álvaro Morte en el papel de El Profesor. Y está previsto que otros actores que se han ganado el cariño del público vuelvan a formar parte de la serie. El argumento que desarrollarán los capítulos de la quinta tanda es aún un misterio. Pero esos aficionados a la serie, convertida en una de las producciones más vistas en Latinoamérica, pues empezará su nuevo robo para la quinta temporada. Hablando de otras producciones, se ha confirmado que habrá serie de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. La compañía THR Media Group y Grupo Chespirito, creada por Roberto Gómez Bolaños, colaborarán para producir un Chespirito Media Universe, en el que se incluirán contenidos de animación, remakes y cómics, así como series y largometrajes. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el universo de medios iniciará con una serie biográfica de Chespirito y continuará con distintos proyectos. Gómez Bolaños, recordemos que fue uno de los comediantes más importantes de México, falleció en el 2014. En su larga carrera, el comediante creó más de 100 personajes, que muchos de ellos están en la historia de Hispanoamérica y de diferentes países. Fue mejor conocido por papeles como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y algunos personajes más. Así que habrá serie de Chespirito y será por todo lo alto, según la información que se ha revelado. Este próximo viernes se estrena a través de Amazon Prime, se estrena lo que es el proyecto de viaje con los dervés. En Estados Unidos lo van a poder ver por pantalla y en México por Amazon Prime Video. De viaje con los dervés es en asociación con León Gaze Televisión y se estrena este 18 de octubre. Es una serie documental, es una comedia que mostrará la vida del comediante Eugenio Derbez y su familia. Aquí los estamos viendo justo en la pantalla. Sus hijos, Aislin, José Eduardo, Badir y Aitana. Y también, por supuesto, va a estar su nieta, va a estar su yerno, Mauricio Ockman, y va a estar su esposa, Alessandra Rosaldo, que reveló que para ella fue muy complicado este proyecto. Él está entusiasmado por trabajar con amigos de esta productora. Cuando se enteraron de que estaban planeando llevar a toda la familia en un viaje sorpresa a Marruecos, se les ocurrió la loca idea de documentar cada aventura. La verdad es que Eugenio Derbez es una persona mucho más tranquila de lo que la gente pueda llegar a pensar. Por lo tanto, creo que este show, la verdad es que va a ser algo muy armado, así como el de Jenny Rivera, que se sacaban las cosas de la manga, se las inventaban y realmente no era un reality show como tal. Es decir, no todo era 100% reality, no todo era 100% fiel a la realidad. Para nada, se tienen que inventar cosas porque si no, pues, entonces esto no es tan divertido. Este próximo viernes, por supuesto, el proyecto de viaje con los Derbez. En más información, intentan convencer a Lucero para protagonizar la nueva versión de lo que será este proyecto del privilegio de amar. ¿Se acuerdan que habían mencionado que para el personaje que en su momento interpretó Elena Rojo querían a Adela Noriega? Pero bueno, ya no la convencieron, parece ser que no hay un buen acercamiento con Adela y todo indica que la que quieren para este personaje es a Lucero. También Nicandro Díaz la quiere para su producción. En el caso de Lucero, van a ver si la convencen. El próximo domingo la veremos en la Boss Kids, al lado de Carlos Rivera y Melendi y pues nos encantaría volverla a ver en una telenovela. Ahora, dicen que de la historia original, de donde se involucraban modelos y todo esto, eso va a cambiar. Entonces, y que tampoco va a haber un sacerdote como el papá de la protagonista. Es decir, van a cambiar algunas cosas de la historia según lo que ya están haciendo en cuestión de libretos. Bueno, cambiando de tema, también el proyecto que estamos a punto de ver, pero en Televisa, es esta historia que se llama Médicos, que de alguna manera se surge la idea de Grey's Anatomy, por ser un proyecto muy largo, muy longevo, muy importante en Estados Unidos. Y ahora veremos Médicos Línea de Vida, así se llama el proyecto. Y según lo que han comentado, ese es el nombre definitivo, pero además habrá dos personajes que van a hacer una aparición muy especial. Dos personajes que vimos en Por Amar Sin Ley. Estamos hablando del personaje de Altair Jarabo y estamos hablando del personaje de Chema de la Torre, José María Torre. Estos dos actores con sus personajes de Por Amar Sin Ley ahora aparecerán en Médicos, ¿vale? Eso es lo que tenemos hasta el momento confirmado. Va obviamente Livia Brito, va Daniel Arenas, va Gretel Valdés, José Lías Moreno, Carlos de la Mota, Rodrigo Murray, un gran reparto Federico Ayos, etc. Médicos Línea de Vida, muy pronto por Televisa. Cambiando radicalmente de tema, resulta que Diego Boneta podría no seguir participando en la serie de Luis Miguel. Diego Boneta estuvo en México para promocionar el estreno de la película Terminator, destino oculto, y él dijo, desafortunadamente no es segura mi participación, hay mucha gente metida detrás, gente que quiere que pase, otras que no, y ya sabes cómo es, a mí me encantaría que así suceda, pero desafortunadamente no soy yo el que tiene la última palabra. Ahora, mostrándose positivo ante lo que pueda pasar, dicen, ojalá sí, pero independientemente de lo que pase, lo que más me encanta es que siga viniendo mucho por acá, el estar presente con esta película, y otras que haga, fue lo que dijo Diego Boneta. Hay gente que no me quiere, dice Diego Boneta, podría dejar en Luis Miguel la serie. Esa es su declaración. Ahora, pues, el público lo quiere. El público, de hecho, siento yo, que se vio como muy conmovido con la historia, con la vida de Luis Miguel, y cuando Luis Miguel regresa con una gira, pues, llena todos los lugares, precisamente porque la gente tiene mucha más empatía, tiene mucho más cariño al artista, a raíz de que cuenta su vida, a raíz de que conocemos abusos, una historia bien difícil referente a lo de la mamá. Por lo tanto, creo que parte de toda esta responsabilidad y de este éxito de la serie, pues, sí podemos decir que se debió a Diego Boneta. Si Diego Boneta no hubiera sido el actor tan carismático que fue dentro de esta producción, pues, a lo mejor, no hubiera sido el exitazo que fue. Así que, pues, yo creo que tienen que considerar que Diego Boneta debe continuar en el proyecto, porque definitivamente es uno de los, de los atractivos más fuertes del producto. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver esta segunda temporada de la serie de Luis Miguel, pero sin Diego Boneta, o con Diego Boneta? Dejen un comentario, suscríbanse a este canal, y miren, les voy a dejar aquí en la pantalla mis redes sociales. Estoy en Instagram, como Alejandro Zeta Radio. Estoy en Facebook, como Alejandro's Show. Estoy también, por supuesto, en Snapchat. Estoy en Twitter. Ahí están todas las formas de comunicación. Suscríbanse a este canal, suscríbanse a este espacio donde hablamos del mundo de las telenovelas y las series. Y en la pantalla te dejo el video. Te voy a dejar el video de ¿Qué fue de Emma Roldán? Una de las actrices más recordadas del cine mexicano. Dale click en la pantalla. Ahora. Ahora. ¡Gracias!